A las 1 y 30 de la tarde empate contra Liberia y victoria contra Belén, a las 2.35 de la tarde victoria contra Alajuelense y ahora el próximo domingo reciben a la Universidad de Costa Rica a las 3 de la tarde. El fuerte clima y la humedad son aliados de los guerreros del sur cuando juegan de local en el campeonato de verano. Bueno pues sabemos que acá en Pérez es un poco húmedo, creo yo que a la hora de jugar, que estamos jugando 2 y media, 3 de la tarde, creo yo que sí está caliente, pero aún así nosotros en nuestro caso somos casa y por ahí estamos acostumbrados, pero obviamente a los equipos que no son de acá sí los golpea un poco, aún así el calor es para ambos, ¿verdad? Y es que los jugadores que hoy militan en el Pérez Celedón y que una vez visitaron el Valle del General con otra camiseta aceptan que el clima es pesado y que hay que tomar medidas para no ser víctima de la temperatura. Realmente cuando yo venía con otros equipos a jugar aquí a Pérez Celedón, que vamos a jugar a Guápiles, que vamos a jugar a Limón, a Liberia, creo yo que nosotros siempre nos hemos hidratado, nos hemos tomado las precauciones del caso, tomar mucho suero, estar hidratando 48 horas antes del partido para estar bien preparado y nosotros creo que acá lo manejamos bien, tenemos una buena hidratación y creo yo que en eso va la parte del estudio personal. Pérez Celedón recibe a la U este domingo a las 3 y luego cambiará el horario a nocturno para recibir al Cartaginés.